Uno de los impactos más importantes de esta institución es que van a generar unos salones con las condiciones específicas que nos dice el Ministerio de Educación. Son 16 aulas para 560 estudiantes, se va a tener el salón de bilingüismo, la zona también de sistemas y se está haciendo también una obra de mejoramiento donde va a operar los laboratorios y unas oficinas administrativas. Bueno, en este momento estamos en un porcentaje de avance de obra del 50%, estamos esperando poder culminar estas obras en mediados de marzo para poder entrar a prestar el servicio educativo desde el Liceo Quindío en la nueva sede a partir del segundo semestre del calendario académico. Este tipo de obras pues justamente se acondicionan para el mejoramiento de la calidad educativa de los niños, niñas y adolescentes del departamento del Quindío, con los elementos necesarios y además la tecnología necesaria para poder seguir posicionando el departamento del Quindío como un departamento líder en procesos educativos de formación básica y media.